Buenas días, ¿qué sueño? Buenas días, buenas días guapa Buenos días, bienvenidos a un nuevo weekly click 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 Hoy es martes Ayer gasté todo el día en organizar maletas, casa y demás Que llevaba prácticamente dos meses sin pasar por mi casa Y necesitaba organización de esta que es súper aburrida Estoy desayunando, que por cierto me habéis visto que he echado los polvos Los llevo tomando todo el verano Lo que pasa es que he preferido esperar para daros alguna opinión No os publi ni nada, me los compré yo porque era como la última bala que me quedaba Todas las pruebas que me hice en el estómago salieron negativas Así que ya la última bala a gastar era comprarme esto y ver Tampoco es SIBO porque esto me está yendo bien Y se supone que si tienes SIBO esto no te funcionaría Me ha ido súper bien todo el verano, la verdad Y ahora al volver de la feria de Albacete he vuelto a tomármelo otra vez Raya, por ahí no, no te metas ahí Estoy desayunando, que me voy a correr Y a la una y media tengo un evento So, vámonos Me han regalado unos airpods de cumpleaños Fue mi cumpleaños hace un par de días Sincronizarlos Bueno, esta es mi situación de cara cuando vuelvo de correr Pero estoy muy contenta porque he bajado de 6.13 Acabo de volver de la feria, o sea que esto va... Bueno, pues yo estoy ready Let's go al eventito de hoy Un pequeño, súper adictivo Ya descubrí el olor Mmm... Que bien huele Pues ya tenemos nuevo perfumito para casa Ladies, ya estoy en casa Me voy a poner a grabar Que tengo algunas cosas pendientes aquí Vosotros sabéis que yo tengo la cabeza de adorno Hoy para el evento teníamos pagado el desplazamiento, ¿vale? Volviendo a mi casa He ido editando todo el rato en el coche, ta, ta, ta Cuando llego a mi casa voy a sacar las llaves y yo... El bolso Vale, me había cogido la bolsa Yo pensándome que era mi bolso Me he dejado el bolso en el Cabify ¿Sabéis cuánto hay que pagar? Pues si os dejáis algo alguna vez Para que lo sepáis Hay que pagar 15 euros en efectivo Porque si no me pasan cosas Pues qué aburridos serían estos vlogs, ¿no? Ahora me voy a poner a grabar Os voy a enseñar una cosa Que es que cuando las he puesto todas juntas No doy crédito A que a mí me haya llegado esto Hace unas semanas hice una colaboración con Puma Y me ha llegado un regalo Las Puma Palermo en rosa Las Easy Rider en verde Las Puma Palermo en verde agua Y por último Mis nuevas tapas de correr Por favor, qué ganas de estrenarlas O sea, es que ya soy runner Soy runner del todo ya El jueves que me toca salir a correr Las voy a estrenar con las series Pero vamos, sinceramente Es que no sé si me merezco todo esto Ahí en la nevera, no sé por qué Una napolitana de chocolate ¿Me habría que hacer un par media? Evidentemente sí No puedes comer de esto Mi amorcito precioso He pasado la tarde Básicamente editando Haciendo menú semanal Que ya tenemos que comer bien O sea, ya basta de fritos Pastas, pizzas Bocadillos Tenemos que comer un poco mejor Vamos a ver qué ha traído Ángel De la lista que le ha dado Habrá traído todo Habrá traído la mitad Espinacas Jengibre Cadabacines Aceite de coco Naranjas Melogotones Tomates Tomate triturado Jefis Nueces Dos bolsas de arena de gato Canónico Cimiento verde Cebollas Zanahorias Y aguacates Almendra laminada Que es para la granola Y tortitas Caldo de pollo Salmón Tofu Y pavo Jamón Filetes de pollo Y albóndigas Ayer empezamos a ver Cómo cazar a un monstruo Y la vamos a acabar hoy Es heavy, eh La historia Os la recomiendo Voy a dejar el vlog aquí por hoy Hasta mañana Hola babies Buenos días Ya estamos a miércoles Ya estoy ready Para el día de hoy Tengo un press day De una marca muy guay Así que let's go Ya estoy por aquí Tienen prendas Ideales Pues ya nos vamos a casita He venido a desayunar con mi amancito Tenemos un bizcochito Y un croissant Que tiene un pintón La verdad Babies Os actualizo la vida He estado en el evento esta mañana He ido a desayunar con Ángel Y luego ha venido mi hermano Que ha venido a Madrid Cosa de 12 horas Como mucho Y me ha llamado para comer Así que me he ido con él a comer Y ahora estoy en mi casa Voy a grabar unas cosas Y a recoger la casa Limpiar y demás Tengo por aquí Cosas que he estado enseñando en TikTok Que si queréis ver todo esto Lo que es Vayan ustedes a verlo por allí Como hoy me toca lavarme el pelo Que diréis Ya está bien guapa Pues si la verdad que ya está bien Yo no me puedo lavar el pelo todos los días Porque me quedo sin él Lo que pasa que este verano Si que lo he acostumbrado a lavarlo más Este verano he pasado un poco del momento Aceites Así que vamos a retomarlo Me sigo poniendo el mismo aceite Que os enseñé Que es este Lo compré en Amazon Ya lo tengo casi terminado Y tengo por aquí Dos mascarillas Pero creo que me voy a poner esta Que la tengo casi terminada Y así un ratito Vamos con otra cocina Como puedas con María Echabais de menos esta sección Yo lo sé Esto hay que recogerlo No sé que hace todo eso ahí Voy a hacer una granola casera A mi me encanta Echarle como algo crunchy Al yogur La chía Me voy a preparar mi chía Para mañana Os enseño como la preparo Voy a preparar granola casera Que he hecho alguna vez Pero la he hecho con muchísimo azúcar Porque la he hecho con azúcar moreno Y esta vez la voy a hacer con miel Es un poquito más sana Pero sigue sin azúcar Esta vez no sé como va a salir esto Porque no había leche de vainilla Que es la que a mi me gusta Para hacer mi chía Así que he cogido leche de vainilla Vale y aquí vamos a poner Dos cucharadas de chía Y ahora una medida de yogur Yo le voy a poner kefir Remeneamos Para que no se quede toda la chía abajo A la madera Hasta mañana A la granola Tú le puedes poner lo que te dé la gana Voy a encender el horno Le he puesto 200 grados Y en la bandeja del horno Normal de toda la vida Pones un papelito Avena No sé decir cantidades No le pidáis peras al horno ¿Vale? Así yo creo que va bien Almendras laminadas Un poquito de chía Y le voy a poner arándanos Vamos a mezclar Un poco de aceite de coco Con un poco de miel Lo ponemos por aquí Por encima Yo ya lo veo bastante doradito Voy a hacer la cata de la granola Mmm Está buenísimo Hace fresquiveri Qué gusto la verdad Hola babies Feliz jueves Madre mía Qué semana más larga Estoy ya de camino Al evento de esta tarde Que es de Red Beauty Estoy un poco flipando La verdad He puesto un total look En jean Mala idea ¿Vale? Hace un calor Vamos pa'lante Bueno ya estamos en el eventito Hasta hoy Guau Te lo juro Ahora Divina Muy guapa Ya estoy en casa del evento Por fin tengo mis cositas De Red Beauty Estos son como los favoritos De Selena Aquí hay un fijador de cejas Un mini bolsito Muy mono Y aquí dentro Tenemos colorete Iluminador Y una barra de labios Cena nueva Tortilla Canónigos Jamón Queso Y tomate Joé Acabo de flipar Empezamos ayer la serie de Respira Bueno Segundo capítulo Ya está No sé qué deciros todavía Cuando la acabe Os cuento qué tal Hoy casi fallezco Buenos días De viernes Hoy hemos salido a correr Porque ayer Estaba lloviendo Literalmente hubo Inundaciones No pudimos hacer las series Y las hemos hecho hoy Estoy sudada Pero primero Necesito desayunar Para poder Vivir Hemos hecho series Es que las series Son lo peor que me ha pasado En la vida Está muy rico el café Recién molido Pero molerlo Da una pereza Segundo cafecito del día Tarea de hoy Ordenador Ordenador Y ordenador Duchita y a comer Hoy está siendo un día Tranquilito Que con la semana que llevo Que no he parado Guapa No he dado vuelta a la rutina Pero agradecidísima Hoy se agradece Estar en casa Good morning Hoy nos vuelve a tocar salir a correr Nos tocan 7 kilómetros Vamos por el sábado A lo mejor os estáis preguntando Se ha puesto labios Tengo un grano aquí Que me duele Buenos días Buenos días Guapa El producto este que me tomo Para la tripa Tiene sabor Pero a mí me está buenísimo Me parece que le da sabor bueno Pero es cierto que si te gusta el café Solo Le vas a notar un poco de cambio Pero a mí me encanta Esta es la casa desastrada Pero Nos vamos a comer Creo que después de comer Vamos a ir a un tipo mercadillo Así que me voy a llevar Toda la ropa que tengo aquí A ver si sacamos algo por ella Good morning Buenos días de domingo Ayer casi no grabé nada Porque volvimos de comer Y nuestro lugar fue el sofá Porque era sábado Guapa Y había que descansar Creo que voy a dejar el vlog aquí Me voy a poner a editar El vídeo de hoy Que lo tengo sin terminar Creo que hoy Voy a descansar de grabar Y mañana Nos vemos de nuevo Espero que os haya gustado el vlog Que os haya entretenido Hayáis pasado un ratito Guay Viéndome Nos vemos la semana que viene Con otro nuevo vlog Chao Chao